Acaba de conformar una nueva asociación, se trata de la Asociación Mexicana del Impulso de Impulso al Vehículo Eléctrico. Su presidente es Francisco Cabeza Santillana, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Francisco? Darío, muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy feliz de estar aquí con todas y con todos ustedes. No, muchas gracias. Muy bien. Los agradecidos somos nosotros. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Francisco. Rogelio, muy buenas tardes. ¿Por qué surge esta asociación, Francisco, y cuáles van a ser sus líneas de acción? Claro, mira, lo más importante es decir que en 10 años, un poco más de 10 años que lleva la movilidad eléctrica en México, han ocurrido muchos monólogos a nivel nacional, pero no hemos tenido un verdadero diálogo entre la industria, el sector privado, el sector público y la academia. A partir de ahí es de donde surge esta asociación con la intención de sumar esfuerzos y ayudar a toda la industria a poder tener la agenda que necesitamos para esta transición, que es inminente. Ya todas las armadoras anunciaron que del 2030 al 2050 dejarán de producir vehículos de combustión. Tenemos que tener el país preparado para esa transición. Nosotros lo que buscamos desde la asociación es sumar esfuerzos y ayudar a todas las empresas que hoy en día tienen que dedicarse a la combustión interna, porque es lo que hoy en día es el negocio, y que solo tienen un 2% o alguna pequeña área para movilidad eléctrica, que los podamos ayudar a llevar la agenda y que podamos sumar esfuerzos con todas las cámaras y asociaciones, empresas y también trabajando con gobierno. Francisco, ¿y desde la AMIBE ya se hizo un diagnóstico de lo que requiere México de infraestructura para avanzar, para migrar a esta electromovilidad? Claro, mira, la AMIBE la acabamos de lanzar hace dos días. Lo que estamos ahora trabajando, ya tenemos algunos asociados. Buscaremos que se asocien más cámaras, asociaciones, empresas, organismos educativos, en fin, todo el ecosistema del país, para que a partir de ahí podamos dictar la agenda y también tener un diagnóstico sobre infraestructura. Con la experiencia que tengo te puedo decir que si bien hay capacidad, no necesariamente está la donde la necesitamos para desarrollar los proyectos de movilidad eléctrica que hoy se requieren, sobre todo desde la industria del transporte de mercancías. ¿Quiénes son los integrantes? ¿Quiénes se han sumado a esta Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico? Claro, mira, todavía no podemos mencionar quiénes se han sumado, pero te puedo decir que tenemos cámaras, asociaciones, instituciones educativas, empresas que fabrican vehículos, empresas que fabrican cargadores, empresas que instalan cargadores. Prácticamente es todo el ecosistema que tenemos. Ya tenemos 30 asociados hasta el momento. Claro. ¿Y cuáles serían, Francisco, los retos que en el corto plazo enfrentaría la electromovilidad en nuestro país? Claro, mira, nosotros tenemos tres pilares en la asociación. Básicamente, el primer pilar es políticas públicas. El segundo es normas y estandarización. Y el tercero es comunicación, vinculación y educación. Necesitamos generar un diálogo entre todos los actores del ecosistema para elevar la conversación y generar políticas públicas que ayuden a permear toda la transición a esta movilidad eléctrica. Desde la infraestructura y la capacidad eléctrica del país, que es muy importante estar hablando de esto. Hasta los conectores. Tenemos tres a cuatro conectores distintos operando en el país. Esto es muy complejo para poder hacer una interoperabilidad. Y adicional, la parte de la educación que siempre hemos visto que es muy indispensable para poder traer esta nueva tecnología que implica nuevos actores y nuevos retos. ¿Van a afiliarse a alguna confederación de estas que agrupan a diferentes cámaras y asociaciones empresariales? ¿O se van a manejar? Nuestra intención es hablar con todas las cámaras, asociaciones y ver de qué manera podemos ayudarles en su agenda de movilidad eléctrica. Venimos aquí a sumar con todas las asociaciones y cámaras. Y también con los estados. Hay muchos monólogos en el país. Necesitamos generar un diálogo que comulgue con el interés del país. ¿Cuándo podría estar esta agenda que tú nos comentas para avanzar a la electromovilidad, Francisco? Mira, yo esperaría que la primera sesión la podamos generar a finales de año. Y para el principio ya deberíamos estar teniendo los primeros puntos para la agenda de la Asociación de Impulso al Vehículo Eléctrico. Bien, pues te agradecemos mucho estos minutos, Francisco Cabeza Santillana, presidente de la AMIBE, la nueva Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto.